Porque yo nunca he jugado así en ningún juego, en ningún juego y pues bueno... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. ¿Qué es eso? I don't know. ¿Cuál es la enteja? ¿De qué está hablando? Me guiaron. Roberto Romano se echa a llorar tras hacer trampa. El miércoles, algunos miembros de la Casa de los Famosos fueron participantes de un complot. La sanción consistió en anular algunos de sus votos. Algunos de los implicados entraron al confesionario para expresar sus sensaciones, entre ellos Roberto, quien dice estar muy arrepentido. Pero recordemos un poquito qué sucedió en la nominación. Celia, sí estás nominada. ¿Quién está nominado esta noche eres tú, Alicia? Sí. Y aunque muchos se quedaron muy sorprendidos sobre los nominados, se explicó directamente la trampa que se hizo en la casa. Algunos de ustedes están muy sorprendidos. En el reglamento está prohibido compartir con los demás explícitamente por quién va a votar cada uno de ustedes. Así mismo se hizo frente a los implicados con las pruebas en mano. ¿Alguno de ustedes reconoce estos papelitos y estas lentejas? Pero quien se mostró muy arrepentido por sus actos fue Robertito Romano, quien lleva armando este tipo de estrategias desde hace unas semanas. Estoy muy sacado de onda. Me preocupa eso, ¿no? Que por haber hecho esa estrategia de una mala imagen al público. Por su lado, Celia no se mostró de acuerdo con los planes sucios que Roberto ha intentado sostener. Yo opino que Roberto está haciendo muchas... Eso es lo único que opino. Y aparte, o sea, lo que esté planeando no va a salir. Pero el momento más conmovedor fue cuando Cristina dejó saber que su objetivo en la casa es mayor a los de cualquier otro. A diferencia de mis compañeros, tengo mucho que perder. Porque tengo una familia que sostener. Pero volviendo al punto de Roberto, este prometió no volver a saltar las reglas. Pues no sé qué decir más que agachar la cabeza, aceptar que cometí un error y pedir una disculpa de todo corazón a las personas que me estén viendo, al público. Repito, de mi parte no vuelvo a romperme o a saltarme una regla. Es un gran aprendizaje, a ser más prudente, a no ser tan... Ser prudente, ser legal. Legal, me refiero a seguir las reglas, a no romperlas. Y entre lágrimas, como buen actor, dijo desconocerse, ya que nunca había hecho trampa para alcanzar sus objetivos. Pero me siento mal, porque yo nunca he jugado así en ningún juego. En ningún juego y, pues bueno, se dio la situación. Pero algo en lo que no todos estamos de acuerdo es cuando dice me dejé guiar. Ya que si el del plan inicial siempre fue Roberto. Me dejé llevar, me dejé guiar. Muchas cosas, muchas palabras. No sé. De verdad estoy muy, muy, muy arrepentido. Sobre todo con el público.